Son los pensamientos que quisiera yo borrar De que esta vida nunca nada importará Este es el futuro, ese que debo llevar Aún se me confunde realidad y verdad Quiero recordar lo que importa y no más Solo para ver mi final que pasará Si borro el tiempo ya nada será real Veo en la ventana vida y oportunidad Borraré, reescribiré todo este sentimiento Viviendo una imaginación Renacer, reescribiré mi torpe y vago sueño Y darle fuerza a mi torpe corazón Será hoy Wow, yeah, yeah, yeah